Hola que tal, les saluda su amiga Aida Galindo y voy a comenzar el video de hoy mandando unos saluditos a estas bellas suscriptoras que me han comentado mucho últimamente en mis videos y el primer saludo es para María Moreno, que ella me sigue casi desde que empecé el canal la verdad es que siempre me deja comentarios también voy a enviar un saludo para Yasmín Mota, para Nancy Mascote García y para Salia Guadalupe, muchas gracias por dejarme sus lindos comentarios y pues ahora sí vamos a comenzar con el diseño de hoy que es un diseño de Bob Esponja acompáñenme a verlo y pues vamos a comenzar, aquí les muestro la pulidora que voy a estar utilizando y los invito para que vean el video anterior donde les dejo la reseña sobre cómo funciona y qué me pareció esta hermosa pulidora y pues voy a comenzar, aquí voy a hacer un retoque les muestro aquí las uñas traían un crecimiento aproximadamente de 15 días no trae mucho crecimiento pero aún así voy a hacer todo el procedimiento de un relleno normal limpiar la zona de la cutícula, limar el crecimiento y rellenar lo que sí noté es que no se deformó mucho la punta solamente voy a estar perfeccionándola cuando termine de aplicar mi acrílico en la zona del crecimiento y pues aquí estoy utilizando esta punta de cerámica para quitar todo el gel y el brillo de la uña también voy a estar retirando la decoración, los stickers de maniposa y una vez que termino de limar todo el color y todo el diseño voy a continuar perfeccionando la punta como les dije no tiene mucho desgaste no está muy redondeada de las esquinas ni nada y voy a continuar dándole forma a la uña solamente paso mi lima un poco porque realmente no está deformada la uña no se hizo redonda de las esquinas para nada y voy a comenzar a limar de una manera envolvente toda la uña también voy a estar limando la zona del crecimiento aquí tengo la cámara bastante adelantada por eso ustedes ven que lo hago muy rápido pero pues realmente no es tan rápido sino que el video pues sí me quedó un poquito largo y voy a continuar utilizando mi punta de cerámica esta de la bolita para asegurarme de que no me haya quedado nada de residuos en la zona de la cutícula y quitar cualquier pellejito que ande por ahí despegar muy bien toda la cutícula y limar las asperezas que tenga alrededor de la uña una vez que termino de realizar este paso en todas todas las uñas voy a estar sacudiendo el polvo y continúo con mis alicatas para cortar todos los excesos de la cutícula y pellejitos que se levantaron y ahora sí voy a comenzar a limpiar con mi sanitizante y una gasita nueva voy a estar utilizando mi deshidratador y mi primer estoy usando los de la marca de Acrylove el dúo de Acrylove y voy a comenzar a rellenar la zona del crecimiento con este acrílico cover este es de la marca de Estudio Nace es el Makeup número 2 la verdad es que me encanta se parece muchísimo al que trae mi modelo solamente que este no tiene glitters realmente es una perla muy pequeñita la que voy a estar colocando en la zona del crecimiento solamente para rellenar ese pequeño crecimiento que tiene y dejar nuevamente la estructura muy bien hecha la verdad es que cuando hago un retoque a mi me gusta limar muy bien la uña para que cuando hago el relleno no tenga que limar tanto simplemente voy a estar limando en la zona de la cutícula y listo aquí estoy utilizando mi pulidura nuevamente aquí tengo la punta de seguridad 5 en 1 la verdad es que se las he recomendado también tengo una reseña por aquí en mi canal si gustan pasar a verla es una punta muy útil y que la verdad me ha gustado muchísimo me ayuda a ahorrar tiempo y a llegar fácilmente a la zona de la cutícula y dejar perfecta esta parte termino de limar todas las uñas y voy a estar pasando esta punta de la escobita por toda la zona de la cutícula para asegurarme de que no me haya quedado polvo en esta parte y lo voy a encapsular luego con el top es muy importante verificar que no dejemos polvo en esta zona estuve limpiando y ahora sí voy a comenzar con mi diseño estoy colocando aquí una base para gel sobre todas las uñas y la voy a meter a mi lámpara a curar por un minuto y voy a estar utilizando mi color blanco como base para mi diseño y primero voy a estar dando una capa delgada sobre todas las uñas no se preocupen si llegan a manchar alrededor de la uña siempre se los he dicho no pasa nada lo importante es limpiar antes de meter a la lámpara para que no se vayan a quedar ahí esos manchones de gel adheridos en la zona de la cutícula y pues solamente estuve limpiando antes de meter a la lámpara ¿con qué voy a limpiar? con un pincel y puede ser acetona, alcohol o líquido limpiador lo limpio de esta manera antes de meterlo a la lámpara lo estuve curando por un minuto y estuve colocando una segunda capa que también la curé por un minuto y enseguida voy a estar colocando otra capa de mi gel base esta capa me va a servir para adherir unos pigmentos que voy a estar utilizando voy a colocar una capa delgada muy parejita que no se nos vaya a pasar colocar en algunas partes de la uña porque luego si se va a notar el fondo blanco y lo voy a meter a la lámpara por 30 segundos cuando sale de mi lámpara voy a comenzar a utilizar estos pigmentos neón los estoy aquí colocando con una brochita de maquillaje solamente dando toquecitos en un lado y en otro porque el fondo va a ser muy colorido aquí estoy utilizando el amarillo neón luego limpio mi brochita y voy a estar utilizando el verde neón lo que les recomiendo cuando utilicen pigmentos es que siempre coloquen el tono más claro y se vayan hacia el más oscuro o utilicen diferentes brochitas para que no se vaya a contaminar y no se vaya a perder el efecto una vez que termino de colocar todos mis pigmentos voy a estar sacudiendo todo el exceso con esta brochita de la escobita y voy a comenzar dibujando unas florecitas marinas o no se, algas marinas o como se llamen pero pues así venía el diseño que me trajo mi modelo con este tipo de florecitas marinas si saben como se llaman déjenmelo en los comentarios estuve realizando este diseño sobre tres uñas una uña la dejé completamente libre de este diseño y estuve realizando estas florecitas en tres uñas y voy a estar sellando con mi top coat los pigmentos para que no se vayan a caer voy a estar curándolas por un minuto y una vez que sale de mi lámpara aquí voy a complementar este diseño con estos hermosos, hermosos stickers que la verdad los vi y me encantaron muchísimo los compré sin saber que me iban a pedir este diseño muy pronto la verdad es que es una manera muy fácil y rápida de realizar estos diseños además de que para nuestras clientas pues es más económico que nosotros le pongamos un sticker a que le dibujemos a mano alzada y pues voy a comenzar a pegar algunos stickers sobre todo a las uñas es importante que tengamos cuidado a la hora de quitarlas de la planilla para que no se vayan a romper y aquí coloqué mi bob esponja que está montando una medusa una roca con algas marinas voy a tomar diferentes stickers estoy aquí poniendo bob esponja haciendo burbujas de esas florecitas la verdad es que me gustó mucho como se ve la base para el diseño y es una manera muy buena de utilizar nuestros pigmentos que tenemos por ahí y que a veces no sabemos en qué diseños usarlos pues aquí les dejo esta opción y ya para finalizar con mi diseño voy a estar sellándolo con mi top coat y una vez que sale de la lámpara solamente voy a limpiar las orillas todo alrededor de la cutícula para que no me quede nada de pigmento por ahí coloco mi aceite de la cutícula y ya queda listo el diseño de hoy cuéntame en los comentarios qué te ha parecido el diseño de hoy gracias por acompañarme hasta el final del video no olvides suscribirse a mi canal regalarme un like y dejarme un lindo comentario nos vemos en la próxima bye gracias